Bueno, pues con el 3-1 en el marcador, se continúa con la misma táctica cada vez que ha tenido que poner en raya el equipo de Loredo y lógicamente el equipo de Peña Castillo, tras esa pérdida del primer chico desde los 20 metros, tuvo que bajarse a 18 y vuelve a repetir esa distancia. Partido muy bonito, muy bien jugado, muy bonito y la sensación que está dando Ribamontán, fenomenal. De un excelente equipo, sí señor. El tercer chico que ha sido la clave del encuentro de momento, la que está marcando más... Acuérdate del segundo, José. Que en el segundo, con la bola aquella del emboque, hubiera sido, como decías tú, en vez del empate, el 0-2. Pero la bola del emboque... Ha estado ahí, ha estado ahí. La bola del emboque fue una bola que pegó ahí, que se fue adelantada y la raya Jesús Salmón la había puesto para eso mismo. Porque el equipo que va de mano no tira a embocar. Otra cosa es que hubiera... No, se te adelantan y embocas a veces. Ya de momento no había sido... Pero vamos, el partido es bonito, pienso que te guste. Creo que es un partido muy bien jugado. Tiene mucha emoción. No, ya te digo que si el tercer chico se le anota a Ribamontán, que le tenía la mano... Si los 45 igual hubieran valido ahora. Los 45 bolos de ahora probablemente hubiesen valido. Como era muy fácil que no valieran, que es lo que ha ocurrido, es habiéndole puesto en bandeja a ese tercer chico. Bueno, vamos a ver. Muy bien esa bola puesta. Deja muy buen virle. ¡Vuelto! Bueno, turno para Rubén Ayer. No sé si llegará el bullicio que hay en el exterior, hasta los micrófonos, hasta todos sus solares. Sí, porque la verdad que sí. Pero la verdad es que parece un gallinero, lo doy fuera. Sí, sí. Es horrible el eco que hace en esta bolera Mateo Orihuela. Bueno, por el momento cuatro bolas lanzadas, seis bolos. Y no ha invocado el equipo de Peña Castillo. Bueno, turno para José Manuel. Me imagino que los jugadores de Rivamontán se estén acordando bastante más que yo del tercer chico. Pero cómo cambia el partido. Llegan a hacer ese todavía que tienes el emboque en la mano, como ha venido ahora. Sí, sí, sí. Amigo. Se lo haces pensar al equipo contrario, pero bien. No, no. El partido está ahí. Oye. Ahora bien, muy bien. Consiguió tocar al primero y emboque de José Manuel González. Ya por otro que vendrá Jesús Salmón. Eso es seguro. Ya la subida está completa. Hay que buscar la subida de emboques. ¡Veintiuno! Y última bola para Jesús Salmón. Veinticuatro de tiro para el equipo de Peña Castillo. El equipo de Peña Castillo que nada más que ha invocado una vez en cada chico que ha puesto a raya, el equipo de Rivamontán. En la primera ocasión fue Salmón, en la segunda fue Víctor y ahora ha sido José Manuel González. Mientras que el equipo de Rivamontán dos veces se invocó en el primer chico por medio de Cecín y Jonathan. Y Jonathan volvía a invocar con la última bola en ese fatídico tercer chico que les estamos recordando constantemente. Que lo tenía prácticamente en la mano el equipo de Rivamontán para adelantarse en el marcador y no pudo ser. Muy bien, muy bien. Salud a la de Víctor. Es muy difícil ver en Virlán menos de cinco desde esa zona. En Virlán muchísimo. Ahora está el campeón regional. Jesús también, que está en un gran momento. Va ahora con dos. Vaya, la dejó corta. Un poco. Ahora tiene ahí un castro, digo yo. Tiene mucha zancada, tiene. Igual se anima a meterla por afuera. Igual arriesga por afuera, sí. ¿Eh? Igual arriesga por afuera. La jugada va bien. Tiene mucho compás con las piernas y es posible que intente meterla afuera, sí. Sí, sí. No, y la va a meter a la mano ahí a tope. Y muy bien, muy bien. Turno para José Manuel. 34. Ahí se le marchó. 35. Pues igual aproximadamente les manda, como el chico anterior, vamos a ver a cuántos tiene que ir. El equipo de Arriba Montán. 41. Esta bola al medio y la otra la tiene por la zona exterior. Otra vez que va a estar asequible para poder hacerlos con un emboque solamente. Vamos a ver. ¡Oh! 43 con uno de regalo en esta ocasión. Bueno, se cayó ahí el otro bolo. Y la última bola desde la esquina del pulgar. Muy bien. Golpe de 5 de Rueda. De 5 bolos. Muy bien. 24 de tiro, 24 de Birle. Total 48. Van a ganar a 49. Bueno, pues la misma cifra, la misma cifra que ese tercer chico de Marras. Sí, exactamente. A 49 también fueron. Vamos a ver. Si podemos irnos a un sexto chico. Para ello tendrá que ganar este chico el equipo que está en el tiro. Primera bola de Cecín. Enboque. Enboque. Primera bola y enboque de David Cecín. Muy bien. Este era el empate. Ya lleva dos. Este era el 3-2 al revés. Bueno, vamos a ver si... Probablemente tengan que meter otro. Y puede ser ese, ¿no? Uy. Se ha marchado Blanca. Pues hay que meter otro. Sí, sí, hay que meter otro. ¿Casi con toda seguridad? No, no, hombre. Hay que meter otro si quiere jugar otro chico más. Hay munición todavía por lanzar. Recuerden que ganan 49. Resultado parcial 3-1 a favor de Peña Castillo. Muy bien. Ahora esta bola que venía por el lado bueno y le ha faltado muy poquito. A ver, a ver, a ver. Bien. Con cuatro bolos. Bien. Puede ayudar mucho esta bola para poder conseguir los abogos. ¡Qué cierto! Aunque ha quedado al medio. Es una bola cercana. Las otras tres están... Sí, la puede meter el zurdo, además. El zurdo te la mete fuera. Perfectamente la puede meter David Cecín afuera en caso de que quede ahí. Bueno, vamos a ver ahora, Javier. Desde el Rivero. Y pegándole encima del primero. Llegando con fuerza hasta el tablón de fondo. De momento, 20 bolos. Recuerden que ganan 49. Cifra necesaria si quieren continuar en el partido el equipo de Rivamontán al mar. Vamos a ver la siguiente. ¡Emboque, emboque, 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 emboque! Emboque de Javier del Rivero. 3-2 en el marcador. Hay que jugárselo al último chico. Sí, hay que ir al último chico. Y de nuevo que al menos consigue dos emboques en esta tirada. Me está dando muy buena impresión a mí el equipo este. Ahora, Jonathan, que puede permitirse ciertas licencias. Bueno, pues va a haber un sexto chico. Como casi todos los partidos que está ofreciendo a Popular Televisión en la presente temporada. Total de tiro, 34. 15 bolos necesita de Virle para el 3-2. Bueno, pues hay bolas de uno. Hay cinco bolas en la esquina. Hay que velar 15 bolos. Yo creo que lo tienen en la mano. Dejan la primera bola a Javier del Rivero. En caso de que hubiese habido mayor necesidad, lo hubiese forzado seguramente David Ezzin por la fila de fuera. Pero en esta ocasión ha sido Javier del Rivero, 37. Partido que se está jugando con rapidez. Ya que los cinco chicos en poco más de una hora. Pues sí, sí, en poco más de una hora, ya lo creo. Porque una tirada del partido que se lo están jugando rápido. Seguro que ustedes están disfrutando un montón con este partido. Rápido, bien jugado. Con emoción. Quedan las cinco bolas de esquina. Cuarenta y dos. Bueno, que no salga otra de uno porque después las otras... Sí, hay madre, después problemas. Pues como que igual opta David Ezzin por buscar el medio. Pues, 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 ¿quién lo sabe? Mira, mira, claro. Es que vale más dejarla de uno para el final que lo que se ha hablado al principio. Sí, 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 sí. Y Jonathan tenía que hacer lo mismo. Ya ha visto lo visto. Ahí, 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 me parece perfecto. Bueno, pues quedan tres bolos para ganar, quedan dos bolas. Ahí tienen que ir. La de Javier también. Va a seguir insistiendo sobre el dos y si caen dos por la otra perfectamente puedes ya... A donde quiera, bueno. Por la fila de fuera. Claro. Ahí va la bola de Rivero. Muy bien. Ahí está, cuarenta y ocho. Pues, Justito, Justito lo ha tenido. Sí, sí, ya ves como... A pesar de haber conseguido dos emboques en esta ocasión. Un bolo le separa a David Ezzin. De conseguir el tres dos. Ahí está. Total, cincuenta. Cincuenta. Resultado parcial. Peña Castillo, tres de la montaña, al mar dos. Hacemos el último alto para la publicidad.